Esta es una de las comidas más deliciosas y populares en todo el mundo. Siempre que la como me pregunto, ¿quién habrá sido el genio que la inventó? ¿Ustedes alguna vez se han preguntado esto? Entonces veámoslo a continuación. Se desconoce con exactitud los orígenes de la hamburguesa. Algunos dicen que desciende del bistec tártar, llamado así por los tártaros, que eran pueblos que vivían entre Europa y Asia en el siglo XIII. Ellos siempre andaban rápido de un lado a otro y no se podían detener, por eso les tocaba comer mientras iban en sus caballos. La carne que llevaban guardada en los asientos se cortaba y desmenuzaba por el calor y el movimiento. Así nació la carne picada. 500 años después, marineros rusos llevaron esta comida al puerto más importante de Europa que estaba en Hamburgo y ahí otros marineros la probaron. Después viajó a Nueva York, donde se la empezó a conocer como carne cocinada al estilo Hamburgo. La hipótesis más popular del nacimiento de la hamburguesa a como la conocemos ahora es de 1885. Supuestamente fue en una feria de Wisconsin en el puesto de un joven de 15 años llamado Charlie Nagreen. Charlie vendía carne picada, pero a sus clientes se les complicaba comerla y a la vez caminar por la feria. Así es que resolvió el problema vendiendo su carne picada entre dos tapas de pan, para que fuera más fácil molter la carne solo con una mano y así no ensuciarse. Con los años, las papas fritas y las gaseosas completaron un combo de fama mundial. Y gracias a cadenas norteamericanas de comidas rápidas, la hamburguesa saltó al mundo y adquirió millones de fanáticos. Yo considero que Burger King es la mejor hamburguesa en Nicaragua y en el mundo. No cabe duda que este sencillo invento culinario ha hecho historia y es un reflejo de la rapidez de nuestra vida. ¿Se te antoja una probadita?